Tenemos un conflicto que estamos enfrentando propiamente con el colegio y con la ley relacionado con un recurso federal extraordinario producto de las luchas de las organizaciones sindicales en el cual se da un recurso extraordinario para los maestros del mandamiento de la ley por un poco más de 7 millones de pesos. Es, como me iba a señalar, los movimientos de distribución que hacen acompañar este recurso para reforzar el pago de nuestras autoridades. Grande es nuestra sorpresa cuando nosotros teníamos el primer acercamiento con la dirección estatal de la maestra de holandría en el caso global. Ella es nuestra sorpresa cuando tendría que aplicar este recurso para pagar nuestro contrato colectivo, incluyendo las restricciones de seguridad social como es el licenciado. A nosotros nos parece absurdo porque nuestro contrato colectivo de trabajo está firmado desde el año 2007. Desde entonces, nosotros los maestros buscamos, afortunadamente, ese estatuto de trabajador, pero ha sido producto de nuestra comunidad. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y de alguna manera nosotros estamos dispuestos a permitir que un recurso se quiera para reforzar las condiciones de seguridad, las condiciones de seguridad, las condiciones de seguridad, el colectivo de la maestra de salud. Gracias. 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 Gracias.